Si algo tenemos que tener presente en forma permanente es que los derechos humanos y en particular los derechos de las mujeres y las niñas no se conquistan de una vez y para siempre, sino veámonos en el espejo de las mujeres y las niñas de Afganistán. Veamos que es posible por circunstancias totalmente ajenas a las vidas de millones de mujeres y niñas afganas que sus derechos sean anulados. Y desde aquí quiero hacer una propuesta, que el avión presidencial se vaya a Qatar a buscar al mayor número de mujeres y niñas afganas para traer a México. Gracias por ver el video.